Hola a mis hermanos alrededor del mundo desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través de la promesa maravillosa de la oración te saludamos hermano a esta hora hermana en la alegría de sabernos hijos de dios y llenos de esperanza por las promesas de nuestro señor jesucristo hoy mis hermanos vamos a seguir con la serie del difícil camino al cielo y vamos a meditar hoy comenzando con unas frases o expresiones que les voy a compartir y que quizás ustedes han escuchado muchas veces y luego meditaremos y luego comprenderemos el por qué y el para qué cuántos de ustedes hemos escuchado alguna vez pero y cuántas veces tengo que perdonarlo o perdonarla este no se merece el perdón ni de dios a mí que se olvide porque yo no lo perdono yo no la perdono y lo decimos con autoridad y lo decimos con soberbia y orgullosos de nuestro temperamento como el caballo recio por mí que se muera para mí se murió y saben hermanos lo fácil y lo fácil que es perder la gracia de dios cuando llevamos la vida de esa manera y muchas veces no nos damos cuenta muchas veces no nos damos cuenta de cómo la ponzoña venenosa del demonio se va escondiendo en nosotros y cuesta darnos cuenta por eso es la invitación que nos hace nuestro señor jesucristo para que vivamos la vida con humildad porque con humildad podemos darnos cuenta de tantas cosas que de otra manera no nos pudiéramos dar cuenta de hecho la gran cantidad de personas que han podido rectificar sus vidas ha sido cuando después de alguna desgracia por esa terquedad o por esos caprichos o por esa soberbia han quedado vivos para contarlo y entonces arrepentidos de todo lo que hicieron y de la manera que vivieron pero esa es la libertad que nos da el señor y es ahí donde tenemos que pedir a dios sabiduría para que nos ilumine y nos guíe y nos muestre como resistir a la tentación a través de un acercamiento a jesús es la única manera en la medida que nos acercamos al señor jesucristo comienzan a suceder cosas que cada uno tiene la posibilidad de comenzar a sentirlos y desde ya comenzamos a buscar a jesús y buscándolo algo pasa tú te vas a dar cuenta cuando decides comprender que verdaderamente hay una razón poderosa para transformar nuestras vidas y agradar a dios y tenemos que repetir en esta serie del difícil camino al cielo porque siempre vamos a nombrar agradar a dios y aquí mis hermanos también les quiero invitar a reflexionar sobre esto y con el único propósito de que todos nos demos cuenta de cuan poco o cuan mucho vamos a escuchar y cada uno lo vamos a meditar y tenemos que como nos caracterizamos aquí en creciendo en la fe en un lenguaje sencillo que lo podamos comprender hermanos hermanos vamos cuando escuchemos las cosas de dios a procurar darle esa importancia y descubrir por qué y para qué agradar a dios es por esa promesa que nos ha dejado el señor jesús de una vida nueva después de esta que ninguno le estamos viviendo como deberíamos porque cada vez somos más incrédulos porque hace dos mil años que el señor estuvo y dijo que ya volvería y entonces la gente se impacienta porque dos mil años pareciera mucho y como que entonces ya no saben si es o no es verdad si creen o no creen y ahí hay el gran riesgo que tenemos de perder la salvación comenzamos haciendo unas preguntas y yo me imagino que cada uno de nosotros se recordó de algún momento donde escuchamos cuántas veces tengo que perdonarlo a mí que no me hable a mí que no me venga ahora a pedir perdón y tenemos que recordar también hermanos que nuestro señor jesús nos dejó una oración para cuando fuésemos a orar a nuestro padre y esa oración dice perdona señor nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y mis hermanos ahora para que también sepamos que el señor jesús a través de la palabra es como nos instruye es el manual del ser humano como vivir la vida con el fiel propósito de un día creerle a esa promesa de jesucristo y entonces tener la esperanza de una vida nueva cuando muchos hermanos están tristes y llorosos porque están enfermos y pronto les llegará la hora de ese llamado ante dios no tienen esperanza porque no lo creyeron nunca porque no tuvieron la oportunidad porque la despreciaron porque no les dieron importancia porque el mundo les absorbió y nadie no lo entendí el señor jesucristo hablando con los dos en aquellos tiempos y con los pueblos llega un hermano y le dice maestro hasta cuantas veces tenemos que perdonar hasta siete veces y nuestro señor jesucristo les dijo no hasta siete veces sino hasta setenta veces siete que eso en la lengua hebrea significaba siempre porque nosotros siempre vamos a tener que pedir perdón a dios hermanos yo sé que es difícil comprenderlo pero y muchas veces no nos gusta pero al menos escucharlo para que entonces el espíritu santo penetre y nos ayude a suavizar la dureza de nuestro corazón y podamos comprender que perdonando es como vamos a ganar avanzar en esa ruta y en esa lucha gigantesca en ese camino que nos va a llevar un día de regreso a la casa del padre porque no creerlo porque es tan fácil que no creamos y es tan complicado creerlo yo les invito a que al menos se pongan en las manos del señor le den el permiso para que sea él quien obrando en ustedes les permita creer porque si se encarga él de recibir a los que le buscan a los que se entregan a los que se consagran a él y entregan y confían y esperan y se siguen acercando a Dios a través de la oración y siguiendo la tradición de la iglesia aquella que fundó Jesús con aquellos dos y con María la que hoy representa el Papa Francisco el Papa número 266 después de San Pedro el primer encargado que dijo nuestro señor Jesús para apaciguar sus rebaños aquí en la tierra mis hermanos vamos a proponernos hoy a meditar y si es posible volver a escuchar y buscar la Biblia vamos a leer vamos a comenzar con el Evangelio del Señor y vamos a pedir a Dios que nos permita tener esa gracia divina para convencernos de la vida nueva y de que esa es una razón poderosa para luchar y para cambiar y para a pesar de lo difícil del camino y de las cruces y los tropiezos y las caídas tengamos esa esperanza al menos abramos el corazón para que un día podamos tenerla porque es algo que ocurre no se puede explicar es una confianza plena que te da esa alegría de saber que un día lo vas a ver y estamos invitándoles para que ustedes también puedan ejercitarse en la fe y conectarnos con el Señor le prometió estar con nosotros cuando estemos en oración cuánto tiempo invertimos cuando nos reunimos con otro hermano y oramos y alabamos a Dios para encontrarnos con él vamos a hacer las cosas un poco mejor sin embargo nos reunimos mucho para para celebrar para hablar de lo que pasó y hablamos de todos no de nosotros no claro que no pero la razón es una verdad y esa razón tiene que motivarnos y tenemos que escucharlo día y noche y procurar inspirarnos con la oración y que la oración nos suene a Dios y el unirnos a Dios nos transforme y hoy vamos a preguntarnos cómo agradar a Dios dar un paso más adelante con esta meditación que queremos hacer para que lo compartamos con nuestros amigos con nuestras amistades familiares perdón y podamos ir ablandando nuestros corazones para que entonces tengamos al menos esperanza de un día también nacer aquella vida nueva hermanos no duden más bien pidamos al Señor de su gracia para que también podamos sentirlo y creerlo y de la rebeldía y de la soberbia nunca ha quedado nada buena y de seguro que alguna vez escucharon abuelita abuelito a mamá o a papá al tío a la madrina de la soberbia y de la maldad nunca ha quedado nada bueno y la historia a lo largo de la humanidad lo ha demostrado el malo perece pero tenemos que sufrir por los errores de por qué la maldad entra en nuestros corazones y es porque nos falta amar porque lo dijo el Señor el que no ama es porque no ha conocido a Dios y es por eso que tenemos que procurar conocer a Dios para que entonces se inunde nuestra vida de amor y tengamos mundos diferentes no podemos seguir permitiendo que salgan a Dios de nuestro corazón vamos a perder una oportunidad maravillosa y a la que nos vamos a poder dar cuenta cuando estemos ante Jesús y nos diven a la izquierda y no a la derecha en el reino del Padre cuando estamos invitados vamos a creerlo vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creer a través de la oración mantenernos en comunicación con el Señor aquí mis hermanos en el canal de Dios en YouTube Creciendo en la Fe pueden encontrar muchas oraciones cada noche vamos a meditar con el Señor con una oración y vamos a dar gracias y cada mañana vamos a levantarnos y vamos a procurar en nuestros tiempos libres morar y que entonces la gracia de Dios comience a obrar en nosotros esos son los milagros de Dios para que nos comienza para que nos comienza y para amar a Dios también tenemos que transformar nuestro corazón nuestra mente nuestro mal carácter nuestra soberbia nuestro egoísmo y comenzar a amar amar y amar y no esperar que la vida nos ponga una prueba difícil para que entonces desde lo más profundo de los abismos tengamos que comenzar entonces humillados a recomenzar y ahí sí a reconocer a Dios porque Dios me salvó porque son esos golpes son esas caídas cuando se siente perder la vida cuando se siente perderlo todo cuando entonces esa danaza abandona y queda solamente el miedo y el arrepentimiento el silencio y la baja la mirada vamos a buscar a Dios en la gracia demasiado tarde les invitamos hermanos sigamos sigamos estas meditaciones y vamos a mesinar las comoraciones y juntos vamos a avanzar juntos sigamos las huellas de Cristo y avancemos juntos por ese camino estrecho camino a Dios para que también podamos pasar por esa puerta angosta y glorificar a Dios eternamente en el reino de los cielos mis hermanos ahora vamos a mirar con nuestros ojos del alma a Dios y vamos alzar nuestras manos y si puedes doblar rodillas dobla rodillas ante el santo nombre de Dios y recibamos del Señor ese amor esa misericordia esa gracia esa santidad esa pureza esa sanación y esos favores que se derraban en este instante desde la gloria eterna y divina de los cielos en favor nuestro y vamos a recibirlos nosotros confiadamente en el amor y en la misericordia de nuestro Señor en el nombre santo y glorioso de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias mis queridos hermanos vamos a perseverar vamos a perseverar quizás un día ya en el cielo podremos saber que juntos seguimos ese camino y cuesta pero vamos a perseverar el Señor nos ayuda que el Señor nos bendiga mis hermanos y sus bendiciones nos transformen hasta otra próxima oportunidad gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video